Este año se celebra 100 años de tener una biblioteca al noreste de Oklahoma City y según líderes del sistema de bibliotecas Metropolitan, no solo celebran lo bueno que el acceso a los libros ha sido para personas, sino también el acceso para esas personas, porque hubo varias personas de la comunidad afroamericana que tuvieron que pedir acceso para su comunidad y gracias a eso tienen la biblioteca Ralph Ellison. Este aniversario no es la oportunidad para contar nuestra historia porque muchos creen que esta biblioteca abrió en 1975, pero en realidad hemos estado sirviendo a esta comunidad desde 1921 y deja contar que hubo un tiempo cuando el Consejo de las Bibliotecas quiso excluir a la comunidad afroamericana de tener acceso a las instalaciones de la biblioteca que se encontraba en su comunidad.